Música Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos. Un día, un área de razas desechó entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Se guiaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde, en este Evo 201 años, las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Música 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 Este es un detail, al principio supongo que la pantalla se habrá puesto negra, no sé por qué, es un problema de grabación, pero no he podido decir hola estamos en el número de la cosa, porque adentro comenzaba muy rápido, pero aquí estoy haciendo una presentación, y pues no tuve tiempo para comenzar la cosa, pero ahora no importa, les mando saludos a todos los que escribieron en los comentarios, agradezco que estén viendo este video ahorita los que puedan, pero bueno, este juego se llama Underday, a ver, es mejor lo menos que yo, lo voy a llamar como me llamo pues, ah, 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 no sale un guiño, ni idea por qué, Bueno, soy Flowey, Flowey la flor, es no una azul suelo, a que sí, caramba, debes estar muy confuso, alguien debería enseñarte cómo funciona, supongo que ese tendrá que salir, ¿list? Me volvió un corazón, vamos a enseñar, me volvió un corazón, ese es el corazón, ese es tu alma, el de tu propio ser, Tu alma empieza a vivir, pero puedes dejarla fuerte si consigues mucho NB, ¿qué significa NB? Es nivel, pero de amor, ¿quieres algo de amor, no? No te preocupes, compartiré un poco contigo, por aquí abajo, el amor se comparte con estas pequeñas bolitas de mi ser, ¿Estás listo? Muévete, pillo todo lo que puedas. ¿Estás listo? Muévete, pillo todo lo que puedas. La flor me ha engañado, idiota. En este mundo es matar o morir. ¿Por qué yo no voy a dejar pasar un hombre conmigo como esta? Muévete. 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 ¿Me curó? A ver. ¿Qué criatura tan terrible, torturando a un acto tan jovenienzo? Ah, no te hagas miedo, mi niño. Soy Toriel, la guardiana de las ruedas. Paso por este lugar todos los días para ver si alguien me cae. Eres el primer humano que llegue mucho tiempo. Ven, te guía hoy por las catacumbas. Por aquí. La sombra de las ruedas se ciernen que no te da tu iluminación. Pese a los dolores. Bienvenido a tu nuevo hogar, niño inocente. Permítanme ver el cálculo de funcionamiento de los ruedas. Las ruedas están llenas de puzles. Antiguos mecanismos, desviaciones y llaves. Uno debe restaurarlos para moverse de una sola hora. Por favor, acostúmbrate a ellas. Para progresar aquí, no podrás activar varios interruptores. No te preocupes. Enmarca de los que necesitas activar. Un cartel. No te salvas del camino. Pulsa Z para abrir los carteles. Y es lo que me siento. No te salvas del camino. Pulsa Z para abrir los carteles. Espléndido. Estoy orgulloso de ti. Bien. Avancemos a la siguiente sal. Como humanos que vivieron en el subsuelo, los monstruos se enterrarán. Deberás estar preparado para esta situación. Ahora bien. No te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, el regreso es un monstruo. Mientras estés en un monstruo, entrando en una conversación amistosa. Gana tiempo para resolver el conflicto. Practica hablando con el monstruo. Actuar. Estás topado con el maniquí. Actuar. Hablar. Sería estar feliz conmigo. Has ganado. Consigue cero. P. Se lo debo. Muy bien. Estaba muy bien. Hay otro pulque necesario. Con el monstruo se pueden resolver. Y la puede resolver Froggy te ataca No se le mató la rama ¡Va a matar la rama! X-D Haz la rama, consigue 0% y 0% La Sala del Oeste es el plano de la Sala del Este. Este es el puzzle, pero... Vean, dame la mano por un momento. O sea, pero ya no se está ahí en la sala del puzzle. No sé que no se puede preguntar. Ya lo hace por nosotros. Sentía miedo a lo que nos pase algo malo. Los puzzles parecen un poco peligrosos por ahora. Lo hace hecho excelente esta hora, mi niña. Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil. Querría que caminar hasta el final de esta sala por tu cuenta. Perdóname por eso. Nooo, me estoy dejando. Grata he esta la 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 la. El arroba. El arroba. El arroba. Saludos, mi niña. No te preocupes. No te he abandonado. He estado detrás de este pilar toda la tierra. Gracias por canciar, mi amor. Sin embargo, Dios no es importante para este ejercicio, para comprobar tu independencia Debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato Quédate aquí, por favor Es peligroso que exploras por tu mente Tengo una idea, tendré un teléfono Si necesitas cualquier cosa, llame Sí, bueno, ¿de acuerdo? Tengo el teléfono acá Bueno, como cualquier videojuego, voy a tener que salir de la sala Ring Hola, le hablo cariño No habrás salido de la habitación, ¿no? Hay algunas cosas adelante que me gustaría explicarte Si las intentas solucionar por ti mismo, podría ser peligroso Sé bueno, ¿de acuerdo? Te lo llamo Rivet, Rivet, disculpa, mamá Tengo un consejo para ti sobre el combate de monstruos Si actúas de cierta manera o luchas hasta casi vencerles Quizás no quieran seguir luchando contra ti Si un monstruo no quiere luchar, por favor, tenga un poco de piedad Man, Rivet Dice, llévate un ¿Te llevas un caramellón? Si Te guardo con caramellón, puse su caramellón ¿Qué? Hacer crujir los ojos y la regalamente te lleno de discriminación P, Z, Restorado No te digan que se te pierde ¿La roma me dijo que tenga propiedad? Pero no lo sé No... a ver A amenazar Pokkín no te entiende pero te sientan en el arantón Todos los órdenes Escalo frío, escalo frío Fue la de B Jodis pero esta reacción para la partida Has ganado 158 P2 PERO SI NO AMATO A DOS ASUGOS Pero sin P2 Y el P3 es para su vida negar Ola de la loteria Ola de la loteria Ola de la loteria Ola de la loteria Sí, hola, la verdad, bien. Atención del sagrado de la carrera. Conozco tu preferencia, pero... ...ponderías cara de asco si te lo encuentro gracias a un atrato. Vale, vale, bien. Por cierto, gracias por su posibilidad. Sí, desde el cuadro. Tres de cada cuatro piedras os recomiendas que nos expliquen. Tal vez sí voy a poner pena. Hop, hop. En el cuadro. Tres piedras, pero... Seguimos de la suerte. Por favor, no pides el asunto. Ah, ok, vamos a ir aquí Ok, vamos a ir aquí Ok, vamos a ir aquí Bien, vamos a ir a la zona Bien, vamos a ir a la zona YEEES Vamos a ir a la zona Bien Ojalá Ojalá, es que es otro Muy bien Entonces, así Así Vamos a ir a la zona Vamos a ir a la zona Muy bien 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 Bien, son como colaternas Ojalá, no sé, se los puedo perdonar Si, eh, que bien ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Los popos? Tampare un botón para botón para títeres ¿Quieres que me va a fumar? ¿Cuál me voy a tomar? No quiero robar No quiero robar ¿Eh? ¿Quieres que me quiera ir a la zona? ¿Crees que la tiene una barata? Muy bien Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Creo que Pues Nosotros ya seguimos grabando Veamos que nos queda un día